El equipo que utilicé para hacer esta pesca de trolling acá en el Alto Paraná es la caña, la nueva Convergence, la novedad de Shimano justamente que salió hace muy poquito al mercado en 15.30 libras, 6 pies 6 y acompañada del reel Shimano Calcuta 400 cargado de multifilamento 0.20 que nos permite llegar a grandes profundidades y bueno, principalmente el señuelo que mejor me anduvo fue la banana de Don Cabé, de trolling la verdad que este equipo es ideal para la gran pelea que nos dan estas bestias que tiene el Alto Paraná